...que nos dieron para este movimiento. Ahorita presumíamos... Muchas gracias. Ahorita presumíamos y le decíamos al gobernador que a lo mejor nos ve con guaraches y con camisitas. Nosotros, los hombres y las mujeres, tenemos unos grandes huevos para romperle su madre a cualquier cabrón que se quiera meter con Colotepec. Y si ellos sacaron una suspensión profesional, hicimos un movimiento. Si nos sacan en la espalda una suspensión definitiva, vamos y quemamos a los que tenemos que pagar y regular. Vamos a sumarle a cualquier cabrón. Muchas gracias. Compañeras y compañeros... ...del pueblo valiente de Santa María Colotepec, unido aquí presente en esta plaza pública que hoy declaramos municipio de Santa María Colotepec desde siempre, con documentos sólidos como son los títulos primordiales de 1714. Compañeras y compañeros, desde el primer momento en que nos tratamos aquí dijimos venimos con ganas y deseos de lograr el triunfo y de triunfar sobre esta problemática que nos quieren causar. Y por eso aquí le demostramos al gobernador y a las autoridades que nos acompañan que el pueblo unido jamás será vencido. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. ¡Viva Colotepec! ¡Viva Colotepec! Compañeros y compañeras aquí presentes, este es un día que se escribe en la historia de Santa María Colotepec. Este es un día de lucha. Desde hace más de 100 años, el pueblo de Colotepec ha defendido sus tierras. Por eso, hoy le hemos dicho al señor gobernador que Colotepec, esta tierra en donde estamos, ha sido, es y seguirá siendo de Santa María Colotepec. Le hemos dicho al señor gobernador que Colotepec no tiene ningún conflicto. Las mojoneras están definidas, el polígono está definido, nosotros no tenemos conflicto. Nosotros somos un pueblo respetuoso, un pueblo de trabajo, un pueblo que quiere el progreso y el desarrollo. Nosotros no somos un pueblo violento, somos un pueblo que queremos la paz y el progreso. Pero también somos un pueblo que si nos respetan, sabemos respetar. Pero señor gobernador, hace un rato, en la mesa yo le decía, las diferentes fechas, desde hace más de 100 años, cómo nos ha agredido San Pedro Mixtepec. Simplemente el pueblo de Colotepec ha defendido un derecho, un derecho que le corresponde. Y por eso estamos aquí. Le decimos a San Pedro Mixtepec, que por eso está aquí esta mojonera, que es muy claro el lema de Juárez, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho a quien no es la paz. Y eso es lo que pide Colotepec, pedimos respeto a nuestro territorio. Colotepec tiene paz, progreso y desarrollo. A lo largo de esta lucha han caído muchos compañeros. Amador Santiago, Justo Salvador, Don Emilio Sánchez, el exdiputado Alejandro Cárdenas, Don Ausencio Castellanos, Ranulvo Velasco, Hilario Ruiz Ortiz, y muchos compañeros que también, si se me olvida alguno ahorita me lo recuerdan, pero ellos, desde donde se encuentran, están con nosotros en la lucha. Ellos saben que tenemos la razón y desde arriba tenemos la bendición de estos grandes hombres que en su momento dieron la batalla como hoy lo estamos dando, los que aquí nos encontramos. Esta etapa de la historia nos tocó vivirla a nosotros y nos toca defender con esa misma pasión, con ese mismo corazón, lo que por derecho nos corresponde. Por eso, compañeros y compañeras, hoy celebramos la presencia del señor gobernador. Señor gobernador, su presencia aquí es importante, como lo hizo tu papá en su momento. Don José Murat, cuando estuvo aquí, nos demostró que tenía el interés de que no hubiera problemas en Puerto Escondido. Sabemos que el señor gobernador es el responsable de la política económica y social, sobre todo de que haya estabilidad política y social en el Estado. Y hoy con esa responsabilidad aquí está también el señor gobernador. Yo le reconozco esa decisión que atinaba, porque eso demuestra que a usted también le interesa resolver este problema. Quiero nada más decirle a mi pueblo lo que le dije en la mesa hace un rato. Colotepec no tiene problemas. Y respecto a la controversia que promovió un grupo de personas por intereses personales de San Pedro, que ya se dijeron nombres, queremos decirle que nosotros solo no le estamos pidiendo un favor que nos beneficia Colotepec. En este momento ya le explicaron los abogados que nos dejaron en un estado de indefensión al no permitir que nuestras pruebas fueran aceptadas y se acordaran en consecuencia. Le han dado largas y más largas. Por eso nosotros tenemos muy claro que los dados están cargados a favor de San Pedro Mixtepec. Por eso nosotros no queremos que nos haga un favor. Solamente queremos pedirle que el Tribunal Superior de Justicia del Estado se conduzca con equidad en esta decisión. Yo le dije en la mesa que en este momento es como si ya estuviéramos en el ring y San Pedro Mixtepec tiene las manos libres y nosotros las tenemos amarradas. Nada más le pedimos que nos den chance, que nos suelten las manos para que estemos igual de condiciones. Solo le pedimos, señor gobernador, queremos piso parejo en esta controversia constitucional. El pueblo de Colotepec va a aportar las pruebas correspondientes que nos va a permitir demostrar una vez más que esta tierra es, sigue, es, ha sido y seguirá siendo de Santa María Colotepec. ¡Viva Santa María Colotepec! ¡Viva Santa María Colotepec! ¡Viva Santa María Colotepec! ¡Viva!